Gracias, Heidi. Yo quiero, como es normal, agradecer la gentileza que ha tenido el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas, y el presidente en funciones, Andrea Bautista, y el secretario general, Orlando Jorge, que a requerimiento del presidente de la Junta Central Electoral, quien también tuve la... entendí necesario invitarlo para darle continuidad a una conversación que habíamos iniciado con las autoridades del Partido Revolucionario Dominicano hace aproximadamente unos 10 días. Hemos venido y estamos aquí en la Junta Central Electoral atendiendo, tal como señalara el presidente, una invitación que se nos hiciera para darle continuidad a las conversaciones sobre el tema de lo que tiene que ver con la gerencia de informática. Hemos recibido una propuesta, hemos discutido la propuesta, hemos analizado algunos aspectos fundamentales de la propuesta. Evidentemente vamos a discutir a mayor profundidad el contenido completo de la propuesta para ya de manera oficial fijar nuestra posición como partido. También aprovechamos la ocasión de esta visita, donde nos acompaña el secretario general Orlando Jorge Mere, el presidente de funciones, Andrea Bautista, para manifestarle algunas otras inquietudes que la hemos puesto en conocimiento del presidente de esta Junta Central Electoral. Una de ellas era la ley del partido político, que queremos tomar una mayor participación en el proceso para agilizar y que sea una realidad antes de las elecciones del 20 de mayo. La ley general también de electoral, que es una iniciativa de la propia Junta Central Electoral y que nosotros entendemos que es necesario para garantizar transparencia y participación igualitaria en los procesos electorales. Pero además dejamos muy claro de parte nuestra lo que es un derecho adquirido producto del pasado proceso donde el PRD fue el partido más votado y en consecuencia le corresponde ocupar la casilla número uno en la boleta electoral. Y hemos, nos hemos adelantado a esto porque real efectivamente es un derecho adquirido producto del proceso, del resultado del proceso de las elecciones del 2010. Pero hemos visto también que algunos sectores del PDD han estado haciendo otros planteamientos y nosotros queremos dejar claro que esa posición es innegociable para el partido revolucionario dominicano. Ayer el candidato presidencial de su partido dijo que no está tan interesado en el encuentro que ustedes tienen pendiente para resolver algunas diferencias. Me gustaría conocer su opinión sobre eso y en qué edad le gusta usted. Mire, es una posición del candidato que nosotros respetamos. Yo estoy inmerso en lo que son mis responsabilidades institucionales como presidente del partido, asumiendo la responsabilidad que el espacio como presidente me genera tanto en términos nacional como en la agenda internacional. Y estoy precisamente dentro de ese marco de acciones estableciendo posiciones para fortalecer a nuestro partido. Evidentemente yo no soy candidato presidencial, yo no soy candidato vicepresidencial, yo no soy director de campaña, yo no soy presidente del consejo de asesores, ni presido tampoco la comisión de estrategia del comando de campaña. Y me limito a lo que son mis responsabilidades y obligaciones como presidente del PDD. ¿Presidente del PDD? No, no, no. Es que yo lo que tengo es mi posición como presidente del partido y todo lo que tenga que yo hacer para fortalecer el PDD lo hemos estado haciendo. Evidentemente yo tampoco quiero ocupar espacios en algo. Yo no soy el candidato del partido. ¿Usted no sabe involucrado en la campaña entonces? Yo estoy involucrado. Yo el 8 de mayo asumí la responsabilidad de presidir una asamblea que juramentó y proclamó al candidato actual nuestro y dimos un discurso de unidad, una amnistía y llamamos a la unidad. Pero el presidente del PDD está metido de cabeza en la campaña de su candidato, el candidato de ese partido, el partido oficialista. ¿Por qué no hace usted lo mismo con el candidato de su partido? ¿Se ha ocurrido otras veces? Pero que el presidente del PDD no es el presidente del PDD. El presidente del PDD soy yo. ¿Pero ingeniero? ¿Quiere que le pidió una carta solicitándole esa reunión? Nosotros contestamos la carta y hace un tiempo se la entregó el secretario general. Yo le dije que tan pronto él disponga estaba a la disposición de reunirme con él. Yo me reuní con él tres veces antes de la proclamación para proceder con la proclamación. Es importante para usted desmentir o afirmar una serie de conjeturas que hay en la calle. Yo como periodista lo escucho a diario, no sé si mis compañeros, a mí me corresponde preguntar. ¿Qué hay de cierto que le han abierto a usted una línea de créditos en el banco de reserva para pagar una deuda, un supuesto negocio del gobierno con su persona para dañar la candidatura del presidente? Yo no he hecho negocio con el gobierno. Eso es totalmente falso. Yo soy un empresario que tengo relaciones con todas las instituciones financieras del país y dentro del marco de mis responsabilidades empresariales asumo siempre un rol de compromiso y de cumplir con mis obligaciones. Presidente, se ha dicho que usted está o que podría estar buscando la vicepresidencia del PRD y que podría haber una negociación entre Utrella, Vizader, para cederle a usted la vicepresidencia. Mire, yo he dicho de manera reiterada que bajo ninguna circunstancia ni condiciones yo acepto la vicepresidencia, la candidatura vicepresidencial. Además, el propio candidato, cuando algunos compañeros han planteado eso, él ha sido muy categórico con todo su derecho que él eligió su candidato vicepresidencial, que es una realidad, que es un derecho de él. Además, nosotros en una asamblea, en la propia donación, le dimos la potestad para que asumiera esa responsabilidad y también concertara con otras organizaciones políticas. O sea, que en eso no hay nada diferente a lo que ha sido nuestro planteamiento desde el inicio de este proceso. Porque no tengo vocación de vicepresidencia. Porque no tengo vocación de vicepresidencia. Miguel, ya se resolvió eso. Con el candidato. El asunto de que la subjeta no estaba integrada y usted dijo que había un exceso de triunfalismo en esa cosa. Yo llamé la atención sobre el triunfalismo porque creo que evidentemente ese tipo de cosas no le hacen bien a los propósitos del partido de ganar. Pero si está todo resuelto, pues no hay ningún inconveniente. Yo he expresado y he escuchado que el 99.99% está integrado. Yo me alegro. Me satisface eso. Lo importante es que yo como presidente del partido asumo y doy cumplimiento a mis responsabilidades como tanto. Y he estado trabajando en eso. He estado también asistiendo a los cóncaros internacionales que no corresponden. He estado haciendo planteamientos y señalamientos de errores y desaciertos del gobierno con propuestas de soluciones en diferentes aspectos. En el tema de la inseguridad ciudadana, en el tema del costo de la vida. Y en otros aspectos que evidentemente manifiestan una mala gestión de este gobierno y por lo cual nosotros estamos precisamente envueltos en el proceso para que el PRD alcance el gobierno. Presidente, usted ha dicho que usted estaba guapito con el presidente Peña. Perdón, última pregunta. Usted ha dicho que usted estaba guapito con el presidente Peña por lo que ocurrió en el proceso. No, fíjese. Yo el 11 de abril fijé mi posición declinando. Estaba guapito en área de la unidad del PRD y lo hacía bajo el sacrificio ya que no pude hacerlo bajo la transparencia. Fue muy claro. Y el 8 de mayo también en ese proceso de proclamación fuimos muy precisos y específicos cuando asumimos esa responsabilidad de proclamar al candidato y de asumir la posición de contribuir con este proceso desde mi espacio. Yo le dije ya que no era una serie de cosas que dentro del marco de un comando de campaña se establece. Loida, Loida Peña. Vamos a cerrar. Perdón. Estoy en eso. Loida. Todos entienden que usted está asumiendo en estos momentos la misma, o sea, frente a Hipólito al candidato del PRD, la misma posición que asumió Leónel Fernández frente a Danilo cuando fue candidato presidencial con el único objetivo de que pierda. Y otros plantean incluso que si usted se siente tan inconforme o tan indispuesto con el candidato presidencial, ¿por qué no renuncia a la presidencia del partido? Yo no renuncio a la presidencia del partido porque la gané en un proceso donde participaron más de 600 mil electores con unos 27 por 5. ¿Y por qué no de brazos cruzados? No, yo no de brazos cruzados. Usted hace menos mi responsabilidad. ¡Gracias! Agresar del partido. ROPA Pan